¡Hombre! ¡Hey, Yoshida! ¡Hossey Yoshida! Este tío como habla, ¿eh? Hace gracia. ¡Off the show! Bueno, bueno, bueno. ICO 2. Incursión se vuelve loco. The Station Studios. Esto lo va a petar. Venga, vamos. ¿Vamos? Te comento ahora, Opay. Los escenarios. Vaya, vaya escenarios. ¿Delder Scrolls? No, no. No, es PlayStation Studios. ¿Horizon 2? No creo. No sé, pero pinta de escándalo, ¿eh? Demon's Souls. Demon's Souls. ¡Oh! 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 ¿God of War? No, God of War no. Demon's Souls. La música y todo es muy, muy From Software, ¿eh? Puede ser, ¿eh? ¡Ojo! Es Demon's Souls, no. O, o aunque sea... ¡Ole! 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 No, el remake. ¿Qué será? ¿El remake o qué? Es Demon's Souls, tío. Es Demon's Souls, tío. ¡Es Demon's Souls! ¡Madre mía! ¡La felicidad! ¡La felicidad! ¡Dios, pero qué locura! Eso era la pizza, ¿no, Raúl? Era yo entero, me tiraron la mesa. ¡Ojo! 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 ¡Vamos! ¡Dios, pero qué guapo, tío! Ha vuelto, chaval. ¿De Demon's Souls remake? ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Dios! ¡No vamos, Gren! ¡Sí! ¡Lo es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, fecha, fecha! ¿No hay fecha?